vamos a empezar lo de los puzzles vamos a ver Antonio, bueno sed bienvenidos y bienvenidas a Glass Masquerade o masquerade, 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 Antonio, me dice que te estaba esperando bueno vamos a darle a comenzar vale, suelen ser puzzles temáticos artesanos de obras de vitral decorativas vale, antes de nada decir que vamos a jugar a los puzzles de forma totalmente casual y muy de vez en cuando vale, por lo general los puzzles van a tener una formación parecida a esta que es un cuadrado, o sea un cuadrado, un círculo o parecido a un círculo, en forma semicircular y podremos tomar como referencia las agujas del reloj, vale para que vosotros, o en este caso tu o Antonio porque ahora mismo no hay nadie a ver como de malos somos efectivamente vayamos diciéndonos, vayáis diciéndome que piezas del puzzle creéis que encajan en que sitios, vale vale, estos son los fáciles, vale, estos son los que tienen el circulito, significa que van en estos círculos de aquí y son pues como las piezas primeras para empezar a colocar, vale, para darle forma a esto estas son las, como ya veis, fáciles son las fáciles y aun así he fallado una ¿por qué? porque tengo un retraso que, bueno, para el que me conozca no sabe vale, ya tendríamos lo que son las piezas principales ahora aquí nos pone la cantidad de piezas que tenemos eh, aflojar un momentito la música está muy bien pero nos calmamos, eh eh, podemos tomar como referencia las agujas del reloj que por cierto me parece un poco molesto, no sé si no, no se puede la mecánica es la siguiente, es muy simple vosotros me tenéis que decir, el, hay dos círculos alrededor, vale tú empiezas a colocar y si te queda y si te quedas pillado si, si, yo voy a ir, yo voy a ir a ver, lo interesante aquí es intentar ver las piezas sin ir haciendo así a ver donde encaja intentar viendo la forma que hay aquí los huecos que hay aquí, intentar sacarlas antes de empezar a probar como un puto descosillo vale, por ejemplo, esta creo que va aquí a ver, he dicho que va aquí pero falta borde, ¿no? si, si, falta borde o sea, no nos dan todo el borde simplemente nos dan, pues eso, unas cuantas para ir empezando de hecho, creo que esto va aquí lo que iba a decir Antonio o cualquier otro lo que me tenéis que decir es borde interior o borde exterior derecha o izquierda y decidme un número contando de arriba abajo por ejemplo ejemplo yo quiero esta esta pieza, ¿vale? pues me decís derecha exterior el tercero entonces yo sabré que es esta ¿vale? bueno, explicada ya la mecánica empecemos esto va a ser muy de chill y muy de tranquileo esta aquí, ¿no? perfecto esta aquí bien, bien, bien poco a poco poco a poco esa forma la he visto yo en algún sitio ¿no es esto? no 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 es ese claramente no es ese podemos rotar esto de aquí si mal no recuerdo pero no recuerdo como se rotaba ah, mira sí quiero buscar esta pieza de aquí tiene que ser o sea lo mismo son dos van a ser dos vale yo voy a ir haciendo otra cosa también otras cosas también si vas haciendo otras cosas no vas a pillar ninguna Antonio te lo digo ya esta puede ir aquí ole vale vale, 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 vale vale estoy buscando el pico de arriba vale o sea, si yo voy a ir buscando una cosa ustedes buscan lo que como si queréis simplemente ir mirando alrededor o ir buscando alguna pieza e intentar encajarla en la cabeza de alguna forma ahí hay una hay una o dos formas que me tienen rayadísimo ay, ay, ay espérate, espérate esta no mierda estaba casi seguro de que iba aquí no, no va ahí joder, me siento un inútil no te preocupes yo la primera vez que jugué en el canal de otra persona esto fue en plan de hola o sea no entiendo nada no encuentro absolutamente nada pero hizo como dos o tres puzzles y poco a poco fui pillando un poquito vamos a ver por ejemplo esto de aquí si me deja porque no sé muy bien cómo se mueve ay, esta forma ah, pues no me sonaba pero no esto no irá no no jope, tío he pillado unas cuantas bastante al vuelo pero ya no me salen ya no me salen más prueba exterior derecha el tercero este ¿dónde? en la parte de las 22 del reloj hombre a ver en vez de 22 me puedes decir las 10 pero por aquí dices tú no tiene pinta a lo mejor es de por aquí en medio no no parece que encaje tengo curiosidad por esta mierda no esto no parece que vaya en ningún sitio al menos no por ahora esto y luego se giran claro, claro o sea van rotando todo el rato precisamente para eso para que no ole oh mama vale, vale, vale había visto algo que tenía una forma esto aquí ¿no? me da a mí la sensación que esto eh si nena todo va encajando no eh para esta de aquí es esta bien exterior derecha la cuarta bien la cuarta es la última a las 3 por aquí no sé si era donde tú creías que era pero ha encajado pero ha encajado por ahí o sea que bien esta ah no esta va a ir ¿cómo? hostia yo quería nada nada puede que no joder ya no porque lo moviste esta aquí hay un brazo entiendo que esto es una mano así que lo que tenemos ahora mismo es otra ah mira aquí y esto de aquí ¿dónde lo he visto yo? ¿este? no este y este aquí bien 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 y ese pico que hay ahí es este umama y esto aquí abajo y esto aquí y esto ah no ah pues aquí y esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí done tiempo 9.7 ya verás todo venga vámonos uno hecho ¿eh gente? uno hecho bueno ahora tenemos Italia Portugal Gran Bretaña y Alemania uy el de Alemania tiene una forma muy curiosa ¿eh? cuando la digo la pones sin leerme es que entre el delay Antonio y que yo ya de por sí voy buscándola pues ahora es normal que algunas los nueve minutos esta es la de Alemania que me parece que tiene una forma muy curiosa cierto si mal no recuerdo nada este juego a mi madre le fliparía y a la mía ¿dónde está España? más a la derecha que chiquitito ¿no? o es que a lo mejor es que tiene varios tiene pinta de que tiene puzzle por fuera y por dentro vale pues a ver las que tienen una forma tan 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 obvia ¿no? que claramente son parte de los extremos espérate esto ¿dónde coño va esto? ah esto irá dentro claro ay ay dentro va a estar fragmentado ya tiene toda la pinta desde luego pero que chulo que chulos que chulos que están las formas tío por formas no miras colores en verdad ya 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 lo sé bueno yo creía que se iba ahí ole la música relaja mucho llave que sí tío esta forma estoy buscando una forma en concreto este va aquí este va aquí ese piquito que hay ahí arriba ah pues no no iba donde yo quería pero bueno le hemos encontrado un lugar este está haciendo facilito cuando se lo voy a decir lo ponen no falla a ver este aquí ah pero ya ya no queda mucho ya esto ya está rodadísimo lo acabas de poner es que ya quedan pocas tío ya 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 no este ha sido menos tiempo ¿no? 3 minutos 3 con 37 nuevo récord fucking alemanes como Francia y Alemania mira España está aquí lo mismo haciendo mira haciendo Portugal accedemos a España así que vamos a hacer Portugal ahora porque es de Españita Españita venga vamos los dibujos molan mucho si si los dibujos están chulísimos tío a mi me flipan las vidrieras es algo que me 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 trae loco tío te la sacaste bro vale pues a ver aquí wow tus vallas formas más difusas a ver si si esto es una como ah que voy a ponerla en un sitio España en África a los de box not approve este es aquí este es aquí como que no como donde coño va no no otra vez he cogido la misma tiene que haber aquí esto parece que es una orilla o un horizonte y esto es el mar estas dos de aquí tío estas dos de aquí tienen que ser fáciles de encontrar pero julio que formas son estas esto donde coño quieres que lo meta mira esto es gigante mi puticia soy muy malo tío no se preocupe Antonio mío esta al final se acaba sacando si ahí está esto tiene que ser por aquí tío es que esto tiene que ser por aquí esto es de un barco claramente esto aquí va a haber un barco gigante mira aquí está la parte de arriba que no se puede llamar y esto mira esto ojo eh ahora si tengo que poder poner aquí ¿no? ¿tapoco? vaya mierda a dos partes de arriba tienen que estar es que son es que con delay difícil ya entra el delay que no son precisamente fáciles estas dos de aquí tienen que estar partidas porque si no lo entiendo entonces te está molando la vida la verdad es que es muy relajante tío y me entretiene un montón y además son súper bonitos así que sí la verdad es que me está gustando ¿esta será la vela esta? sí es la vela esa tío tío se sionó por intentar poner las velas y no encargan en ningún sitio me cago en todo ¿cómo que no? mira, mira, mira esto de aquí o sea que necesitamos antes están muy bien detallados sí, sí, sí es que son preciosos ahí mira este de la parte de arriba pero este es el que más me está costando conseguir encontrar la forma en plan sé lo que es pero están como tan tan hecho a cachitos tío este está tan hecho a cachitos que me está costando bastante encontrarle las formas exactas yo creo que ahora sí ¿no? ¿cómo que no? ¿qué era esta? no sé estaba aquí ¿dónde coño va ¿qué coño? ¿dónde va esto? ¡ah! ¡ah! hay que abrir una para este hueco una o dos estaba aquí arriba ¡ay mira! joder loco que manía con poner la vela joder es que ¿dónde está aquí? aquí no no sé a ver que vaya formas lo tenemos lo tenemos lo tenemos habemos barquito portugués Portugal 5,59 o sea 6 ¡españita! ¡españita! ¿qué nos han puesto en España? tengo curiosidad y si será difícil galeón es un galeón ¡pero no dejan hacerla! ¡es de un DLC! me cago en la puta es de un jodido DLC no puede ser hay que comprarse un DLC ¡gran bretaña! ¡vamos! verás un toro lo veo es muy probable pero al menos por ahora va a ser que no va a haber ¡hostia! que ladrones han jugado mis sentimientos las cosas como son vale hay un piquito ¿cómo que no? que si hombre que te encaja aquí ¿ves como encajaba ahí? si te lo he dicho yo la tortilla papa eso le baja la medida al juego ¿este qué no es este tío? algo aquí tío algo aquí vamos a hacer dos cachos lo mismo pero este está más complicado las cosas como son sí, sí háblame Antonio tú tranqui sabe que aquí puede hablar usted de lo que usted quiera ¿qué no es este tío? ¿qué no es este tío? ¿qué no es este tío? esto esto ¿qué no es este tío? ¿qué no es este tío? esto es tío Tía Tía Puta vida No No lo sé Se en la cabeza de un señor Tía No encuentro ninguna Ah Jeje ¿Dónde he visto? Aquí Te leo, te leo Antonio, perdona A ver A ver A ver Puf Hombre Yo hablaría con él ¿Por qué se va a enfadar? En plan ¿Quién te lo ha contado? ¿Te lo ha contado otra persona? Entiendo, ¿no? Porque Si te va a enfadar ¿Por qué se lo comentes? Sí, tío La raya pechaba en esta forma Tiene que haber una Tiene que haber una No No era la forma que buscaba No ¿Qué se va a enfadar? No Tiene que haber una Se que tiene que estar en algún lado. Vaya situación de mierda, vaya situación de mierda en la que te has metido Antonio, si, yo lo hablaría con él, hablaría con él, en plan no conozco a tu amigo, ni sé qué relación exactamente tienes con él, pero, no sé, a mí me gustaría saber los motivos de por qué alguien hace eso, a ver si es amigo mío. ¿Por qué está aquí? No, no. ¡Lol! Hostia, en la vida me hubiera imaginado... Ah, bueno. Ah, ah. Olé. ¿No? ¿Dónde coño va esto, tío? Ah. No. Vale. Mmm, no, no vale. Mmm, ah, ven aquí. La nariz... O cuño. Esa pieza, yo ni me acordaba de que esa pieza faltaba. Es que lo tengo, que lo tengo. Sherlock. La verdad es Sherlock. Hostia. No, no veo. No veo, no veo. No veo, no veo, no veo. Vamos a pasar también, a ver. Me he metido... Veniendo a comentármelo la otra. A ver. Un obrer inglés Eso no se lo cree nadie seguro Es de español con un contrato de mierda A coño Sherlock, si si es Sherlock Yo me creía que era un casco de obra, no se por qué Irelan Bueno Demo de Halloween ¿Cómo que demo de Halloween? Pero entonces es un DLC Osea es de un DLC No entiendo Vamos al menú principal un segundo Aquí en el menú principal nos ponen Las exposiciones que hemos hecho Que son las formas y los países Luego hay A ver los DLC Un momento Que raro Me parece raro que ponga demo Eso es muy difícil Ya, vamos a intentarlo Pues Me parece bien Ostia, cuántas 57 Uff Esto va a ser una paranoia Lo suyo que lo hables con él Que te explique primero Por qué Porque no lo entiendes Obviamente Deja que intente explicarse Antes de intentar convencerlo de nada Ahí Ahí no No, no Estaba aquí Ah, no ¿Cómo? Osea Ah, no Es que Ay Yo sabía que se encajaba ahí Es muy difícil Julio Molaría que hubiese un mapa para cada país por DLC O no vea Un par de veces Tu amigo Tu amigo lo que tiene un poco de cara Un poco más de cara que de espalda, eh Un poco más de cara que de espalda, eh Yo creo que hay una cruz, eh Una cruz Ah, mira De hecho No, ¿dónde está? De hecho ahí De esta forma Vale Ole Es que tú tienes un montón de piecitas, eh Super diminutas ¿Cómo que no? Que sí, que se va ahí ¿Cómo que no? No ¿Vamos aquí? Espera, mira, se hace que sí Yo cabrón, ¿qué te esperaba? ¿Qué te esperaba de un rollo de una noche? ¿Cómo que de un rollo de una noche? ¿Cómo que de un rollo de una noche? ¿Un rollo de una noche no? ¿Tu amigo tiene pareja, no? ¿Eso no? ¿Eso no es un rollo de una noche? ¿Eso no es un rollo de una noche? ¿Entiendo? Hostia, tú vaya formas de mierda No sé por dónde coño Coger esto ¿Esto podría ser de aquí? No Esfísima Eh Esta es la de antes, coño O peor me lo pone, por eso te digo Que tiene mucha cara tu amigo Que tiene mucha cara tu amigo Uh, con la misma y muy seguido Uh, qué ruptura es ahí Jeje Ay, 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 he visto algo Vale, lo he visto muy mal Ah, pues mira Lo he visto mal Lo he visto mal, pero me ha servido Esta forma de aquí Esta forma de aquí Seguramente Pues seguramente Hombre, a ver Yo creo que hay que valorar la situación Pero una cosa es que te pongan los buenos una vez y otra que te las pongan dos, ¿sabes? Como, bueno Una, a ver Está mal Do Ya, ya, eh, recochineo Do, ya, eh, recochineo Do, ya, eh, recochineo Do, ya, eh, recochineo Claramente Esta la tengo que llevar, tío Me tiene rayadísimo No, 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 no No, 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 no Ya ves, y encima que te lo conté la muchacha con Con la que le ha puesto los cuernos a la A la novia, ¿sabes? Y no él O sea, si no te lo ha dicho él es porque se la está sudando Y si se la está sudando, mal empezamos ¿Qué forma más rara? ¿Dónde coño coloco yo esto? Esto no va a negociar No Esto no va aquí Pero este puzzle es difícil de cojones, eh Este pico Este pico Este pico Este pico Ah Eh Estén Ah, ¿no? Si no se lo cuenta a él Se lo voy a decir yo a la novia Hombre, si los dos son tus amigos La verdad es que estás en una posición un poco Jodida También te digo, no sé qué amigo es ese Que le va poniendo el cuerno a su novia No lo sé, no sé Tú lo conocerás Yo no lo conozco, pero Hasta donde yo sé Yo no tengo ningún amigo Que le pondría los cuernos a su novia Amigo, amigo, vamos No amigo de estos que dices tú Ah, tengo un amigo Me llevo muy bien con él, se hago con él de fiesta Ole Ese pincho Ese pincho No, no, no sé dónde está ese pincho Es que esta forma de aquí ¿No es esta? Sí Sí, es esta Porque creía que no era esa Creía que ya había probado esa ahí No, 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 no No, no, no 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 Lo estoy contando en primicia No se lo he contado Ni a mi novia Ojo, cuidado Es que cuando se lo diga a mi novia Se lo cuenta a ella Es un amigo de quedar Cuando nos juntamos El grupo de fiesta No es íntimo De me voy a tu casa Y tal Amigo Entonces es un amigo de Un amigo de fiesta Y la chica esta Es amiga tuya O es amiga de fiesta también Ah, ah Acabo de ver una forma ¿Dónde he visto yo eso? Aquí Ole Es amigo de pueblo Hemos quedado y salido muchas veces No se que es un amigo de pueblo Porque yo no soy de pueblo Así que No se cual es ese feeling Eh No No Es amiga íntima de mi novia Así que cuando se lo cuenta Hombre claro Si es amiga íntima de tu novia Cuando se lo cuentes A tu novia Va a ir a tirarse a la yugula De Del chava este Antes a contárselo a su amiga Obviamente Ah coño Aquí Ya ni me acordaba Que faltaba esa parte Es parecido a amigo de fiesta Pero más íntimo Pero no es de mis mejores amigos Que le den por culo a ese Bújate otro Olé Ese no es trigo limpio Ese no es trigo limpio No es trigo limpio No es trigo limpio No es trigo limpio Ya a ver, se lo contaré después de nada No sé Yo tampoco valoro amistad por poner cuernos No valoro amistad por poner cuernos Hombre, a ver No es que sea una decisión definitiva, ¿vale? El que si alguien le pone los cuernos a otra persona No considere que sea un buen amigo Pero Sí que es cierto Que al menos bajo mi punto de vista Alguien que tiene unos valores morales Que le permiten ponerle los cuernos a una persona que les quiere No me parece alguien No me parece alguien que Que comulgase mucho con mis valores de amistad Sinceramente Creo que es una persona un poco capulla Tío, de esa forma Esto es Ole Eee Eee ¿Qué forma es esta? ¿Qué es esto verde? Yo te juro que no tengo ni puta idea de dónde coño va esta pieza. Ya se ha sacado varias veces y ni de coña sé dónde va. O sea, no encuentro sentido en ningún sitio. Vale, creo que esto va aquí. Solo falta una. Bien, bien. Ya eso sí, 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 sí te entiendo. FM Internet. FM Internet. Está siendo complicado, eh. Los irlandeses que crearon Halloween. Pues supongo que sí, no lo sé. Es que no tengo ni idea. Pero es que si este no va aquí, ¿dónde coño va? Ah, mira, aquí. Y este va encima de este. Para lograr. Y este... No, ese no va ahí. Aunque sí aquí. Uh, ¿cuál tiene esa? Esta. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ahora que se viene esta noche tú que movida. A ver... Pa' que me he enterado. A ver pa' que te he enterado, la verdad. A ver pa' que te he enterado. La verdad es que es muy mal por enterarte. De verdad, eh. Antonio, eh. Pa' que te enteras. Coño, joder, pero... Como... En fin. Ah, no. Ah, pero yo quería que era la que iba ahí. Bueno, ya los que quedan... Vamos finiquitando, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos? 16... 16 con 56 que son 17, básicamente. No había más gente. Se ve que no había más gente, ¿no? Irelanda. Pues nada, vamos para... No sé. Vamos para Suecia. Está entretenido el juguetito este, eh. Está resultón. Está juguetón. Está... Está bien, está bien. Uh, esto va a ser un barco vikingo, tú. Hostia, tú, se viene tremendo barco vikingo. Madre mía. No, ¿cómo? Espérate, ¿qué? Ah, aquí. Bueno, voy a ir a cenar y eso. ¿Mañana la vida? Pues... No sé. No sé mañana si habrá streaming o no siquiera. O sea, que ya hablamos mañana. Aquí hay un círculo. Y aquí hay algo en forma de flecha. ¿No irá esto aquí? No, pero va aquí. Guay. Y esto... Hostia, ¿dónde coño va tú? ¡Loco! Qué pedazo de pieza, ¿no? Me comentan. Tremenda poronga vikinga. Hombre, no está feo. Venga, pues avisa. Sí, sí, yo... Tú sabes que yo aviso antes de hacer streaming siempre. Eh, eh, eh. Ese palo. Ese palo aquí. ¿No? Ah, aquí. Aquí entonces. Tremenda flecha. Esta se la vamos a sacar. Venga, tío. Yo voy a hacer este. Y voy a cortar por hoy. O sea, por hoy. Eh... Voy a cortar por ahora con los... Con los puzles. Eh... Eh... No sé... O sea, es que tiene una forma que... Yo digo... Esto encaja en todos lados. Pero en realidad no encaja en ningún sitio. No está encajando en ningún sitio. Pero de verdad esto no va aquí. No entiendo. Vale. Algo que tenga de esta forma. Algo que tenga de esta forma. Voy a ver aquí algo de esta forma. Esto aquí. No, no hay. Pero va aquí. Vale. Aquí hay unos... Esto aquí. Aquí hay otros rebordes así como... Como rarunos. Como... Como sugerentes. Como diciendo... Ven aquí, papi. Ven aquí, papi. Esto va aquí. Este va a ser. No. Este no es. Pero... Pero va aquí. Este sí que sí. Ahora... Lo encajamos... Joder, tío. Que tengo ganas de saber dónde coño va esto. ¿Dónde coño va esto, tío? Va a ir por aquí. Hacerme caso. Va a ir ahí. Esto va aquí. 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 Te lo digo yo que sí. Esto va... Esto va... Esto va... Va fenomenal. A ver... ¿Ves? Mira. Aquí va. Es que estaba clarísimo. Estaba más claro que el agua. Eh. Que eso va ahí, coño. Que chuli, tío. Vikingos. Vikings. Pues vamos a hacer otro de los normalitos. De los normalitos. De los... De los facilitos. Ya que estamos. Son y 56. Así llegamos a la hora por lo menos. Vamos a hacer uno de los facilitos. Rusia... No. Italia. Italia mismo. Vamos. Que mola, tío. Esto está... Está... Está muy chulo este juego, eh. Me cago en la puta. Vale. Hay una forma muy sugerente. Esta primero va aquí. Está... Está... Ah, pues no. No. Vale. Nada. Había una. Había una. Había una. Había dos. Había tres. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Que tienen una forma muy fácil. Que son esta y esta. Pero claro. Lo mismo. Están partidas. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Es la pinta de que van a estar partidas. Hostia, tú vaya puzzle, ¿no? Este de verdad que no va aquí. Pues... Todas las cosas son los regulados, ¿sabes? Ah, mira. Físicamente. Jaja, que rápido lo he visto, eh. Pues no. Parece a mí... Que no. No, esta no tiene caja de ningún sitio, eh, olé, aquí falta un triángulo. Ahí está. Pero parece muy fácil, lo que pasa es que, claro, como está tan... fragmentadísimo. Uy. Pues no va donde yo quería. Esto parece que no encaja por ahora en ningún sitio, ¿no? Este es... ¡Ah, coño! Lo he colocado, LOL. No, mira. Lo he ido mal encaminado. Esto aquí, esto aquí... Ah, pues no. Mmm, qué raro. Hay algún... ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.